Un virus es un parásito intracelular. Es un parásito intracelular que depende, esto quiere decir que vive dentro de una célula y que para completar su ciclo vital necesita todos los elementos que le proporciona la célula. Necesita desde proteínas de la célula, necesita los ribosomas de la célula, que son las máquinas que se ocupan de fabricar nuevas proteínas en la célula, necesita todo. El investigador Santiago Elena, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, estudia el comportamiento de los virus para conocer cómo evolucionan y se adaptan a sus nuevos huéspedes. En su laboratorio del Instituto de Biología Integrativa de Sistemas, en Valencia, Elena utiliza plantas para desentrañar los procesos genéticos que subyacen a la aparición de nuevos virus. El problema general que nos interesa es entender la evolución viral, entender cómo cuando tú tienes un virus que aparece nuevo y los ejemplos más conocidos de virus nuevos serían el Zika, o sería el Ébola, o el Chikungunya, todos estos virus que de vez en cuando oímos en la tele que han aparecido, pues nuestra idea es entender los mecanismos genéticos que subyacen a ese proceso de aparición de los virus. Para estudiar la evolución de los virus son fundamentales las plantas. Estas proporcionan un entorno donde se pueden observar el comportamiento de los virus. En concreto, la planta modelo Arabidopsis está también estudiada y sus procesos metabólicos se conocen tan bien que es sencillo observar con detalle cómo le afecta el virus. Si pretendes hacer experimentos a gran escala, donde necesitas infectar a muchos individuos, pues siempre es más cómodo y más económico y tiene menos connotaciones bioéticas y menos riesgo también para los investigadores y para el medio ambiente infectar plantas que no infectar animales modelo, como podrían ser conejos o ratones o monos, en el caso de más exagerado. Los virus evolucionan constantemente y de forma muy rápida. Por eso, la carrera para combatirlos no acaba nunca. Eso es lo que explica que cada año tengamos que vacunarnos contra un nuevo virus de la gripe. Comprender ese mecanismo de evolución es crucial para diseñar mejores estrategias contra los virus. Las epidemias que nosotros tenemos de gripe todos los años son el resultado de la evolución del virus. Eso es un virus bien conocido como el de gripe. Pero hay otros infinitos casos. El SIDA, el fallo recurrente de los fármacos antivirales, es porque el virus evoluciona, aparecen mutaciones que hacen que el virus sea capaz de replicar o de reproducirse en presencia de los antivirales y entonces el antiviral deja de funcionar. Entonces, todos estos procesos son el resultado de la evolución viral. Si queremos tener mecanismos de control de los virus más seguros, más duraderos en el tiempo, hemos de entender cómo evolucionan los virus para poder diseñar estrategias que, como te digo, que sean más robustas y más resistentes a esa evolución del virus. ¡Gracias! 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 Gracias.